... Mutaciones es la propuesta y la instalación, reflejo del estancamiento humano. Un metafórico campanear crea un pulso vital, mimético y casi inhumano, que desconsuela por la belleza de las formas que Pérez utiliza. Muy cercana a la naturaleza, esta exposición está compuesta como una constelación de almas donde la fragilidad de los materiales vivifican el significado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!